Yo la verdad ya no sé qué pensar cuando se me acerca en la calle un muchachón y me dice Soy tu seguidor, veo tus videos, pero mi muchachón se ve así. ¿Por? ¿Todo bien con tu cabello y tu barba? Sí, sí, te morías por tener una barba y mis videos del minoxidil te ayudaron a tener barba. Y ahora pareces un leñador, pero que se quedó perdido en el bosque por tres años y aún no lo han encontrado. Si quieres tener barba, dale una rebajada, un mantenimiento. Entiendo que quieres tener una barba abundante y gruesa, pero si de verdad quieres verte como lo haría un hombre guapo, no dejes tu barba demasiado larga porque tus facciones se pierden y no te dejan ver lo guapo que eres. Tus pelos que salen de la nariz. ¿En verdad tenemos que hablar de esto en 2023? Creo que no, solamente quítatelos y listo. Número tres es que tu cabello se vea sucio, grasoso o seco y sin brillo. El cabello ya se los he dicho que es una parte importante en los hombres, ya sea que lo lleves corto o largo. Es muy importante el cabello en nuestra imagen. ¿Y qué estás haciendo para cuidarlo y que se vea bien? Para mejorar tu cabello es sencillo, solamente necesitas buenos productos y listo. Por ejemplo, el shampoo, el muchachón, te va a ayudar a darle ese brillo, suavidad, cuidados necesarios y demás beneficios, como por ejemplo, fortalecer tu cabello y que no se te caiga. Muy importante para nosotros los hombres. Y al tener un buen cabello y bien cuidado, te hará ver más guapo y más galán. Y no solamente esos beneficios, muchachón, porque también tiene buenos beneficios para la salud de tu cabello. Por ejemplo, previniendo que se caiga, fortaleciéndolo y haciéndolo crecer mucho mejor. Y no sé la verdad qué estás esperando para utilizar este shampoo. Así que adquírlo ya en este momento en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Cuarto punto. No estás utilizando perfume. ¿Me explicas por qué estás desperdiciando un 70% para verte más atractivo y guapo para las demás personas? Aunque no lo seas, aunque no seas guapo, el perfume, un buen aroma, oler bien, te va a elevar así un 70% tu belleza. Un buen aroma puede ayudarte a cambiar tu imagen y percepción que las personas tienen de ti. Si hueles bien, las personas te van a percibir como alguien atractivo, seductor y agradable. Contrario a si no hueles bien o peor aún que huelas feo, las personas no van a querer ni acercarse a ti. Por favor, cómprate un perfume. Un buen perfume, no un perfume a esos que huelen todos los hombres. No, no, no. Algo bien. Quinto punto. Utilizar hilo dental. Tal, algo raro quizás para poder hablar de este tema en este video y en este canal. Pero el hilo dental es muy importante porque tu dentadura habla mucho de ti. Si tienes mal aliento o si tus dientes se ven sucios, eso te va a quitar todos los puntos que puedas llevar ganados con una persona. Utiliza hilo dental, por favor, para mejorar la salud de tu boca, de tus dientes y tu aliento. Créeme que me lo vas a agradecer después cuando las personas se acerquen a ti y te digan qué cambios has hecho en tu dentadura o en cómo hueles en general. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cómo verte más guapo o las cosas que hacen la gente guapa y atractiva para que así tú también lo empiezas a hacer y a incorporar en tu rutina diaria y seas también alguien guapo y atractivo. Solamente es cuestión de sacarte provecho y de tener cuidado con estos pequeños detalles. Y ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir para verte más atractivo, más guapo y más galán. No olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón, Instagram y TikTok también están acá abajo en la descripción y aquí está también el usuario. Y recuerda que si quieres cuidar tu cabello y quieres verte bien, el muchachón www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México consigue tu shampoo ahora para verte más atractivo muchachón. No olvides dar like a este video si te gustó y suscribirte acá abajo porque es completamente gratis. Y déjame acá abajo en los comentarios si te consideras alguien guapo, atractivo o alguien feo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.